Dos, dos, tres, nueve, 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 nueve. Hoy en Magali te vela firme, agárrate Josimar. Josimar es una persona narcisista, conoce a alguien, lo utilizan y una vez que a la persona no le sirve te corta su vida. Explosivas declaraciones de la hermana de Yadira, la esposa cubana del cantante Todo el dolor y decepción por sentirse traicionada por el músico que hoy pasa sus días al lado de María Fe María Fe es esa mujer que él necesita Una muchacha que no tiene cerebro, que no tiene amor propio y que él la puede manipular a su todo Hola, buenas noches Ya saben que estoy limitada en movimientos, esta semana no hay baile Así que se van a librar de mis prodigiosos pasos Y tampoco puedo hacer muchos movimientos, ya me han dicho que ayer he estado gesticulando mucho Así que agárrate Yosimar porque hoy pasamos todo lo que dice tu cuñada Es una historia como para no creerlo Todo lo que nos ha contado la hermana de Yadira, la esposa cubana de Yosimar Es como un cuento de terror ¿Cómo es posible que una persona sea tan fría y calculadora? Y enamore a una persona, le prometa muchísimas cosas La lleve a vivir a una gran casa, la haga parte de su familia Le traiga y le encomiende a su hijo más pequeño Vivan como familia y que de pronto, cuando ya tiene la residencia Comienza a enamorar nuevamente a María Fe Saldaña, la madre de su último hijo Todo esto no lo hemos inventado nosotros Todo esto nos lo va a contar la cuñada de Yosimar Y lo dice claramente y eso, que se ha guardado muchas cosas Pero, bueno, claro, la prensa inmediatamente que nosotros sacamos la promoción Lo ha cubierto de esta manera Cuñada de Yosimar minimiza a María Fe Saldaña Es una muchacha sin cerebro que él puede manipular No, lógicamente, si María Fe ha pasado por todas las humillaciones que le hizo pasar Dejándola embarazada Haciéndole pasar días horribles Días de mucho dolor Porque no hay nada más feo que el padre de tu hija te desampare No digo económicamente, emocionalmente no estuvo a su lado Y se estaba más bien conquistando algunas personas fuera del país Pero ella ahora volver a tolerarlo nuevamente en su vida como pareja La chiquita sin duda alguna tiene grandes vacíos emocionales Que seguramente intenta llenar Esa chiquita debe tener cero amor propio Cero amor propio Y lo que es peor está acompañada de su madre Y eso es grave Porque siendo uno madre Tiene que por lo menos abrirle los ojos a sus hijos Y decirle por lo menos la realidad No fomentar que ella vuelva con este hombre Porque cuando la madre la acompaña en este viaje Quiere decir que está de acuerdo con que ellos hayan vuelto Después de todo lo que le hizo a esta chica Hermana de la esposa de Yosimar lo critica Una vez que no le sirves Te corta de su vida Cuidado María Fe Saldaña Que tú puedes volver a ser la próxima víctima Yosimar es quemado por su cuñada cubana Conoce a alguien y lo utiliza Bueno, es la de muchas personas Pero en este caso él es conocido Y de eso vamos a hablar luego Pero hoy día parece que las críticas siguieron Respecto a la llamada, a la mal llamada Boda del año Porque el gran show de la boda Siguieron criticando Y recién ahora, oh casualidad Hoy día varios programas y varios comentaristas Recién se percataron De los hechos más feos, desagradables, nada elegantes Que poblaron la boda Recién hoy se dieron cuenta Que Domínguez se había descamisado Frente al público Faltándole el respeto A una boda que trataba de ser elegante Que trataba de ser glamorosa Pero que sin embargo no logró Querida Etel, con esa lista de invitados Jamás tu vida, tu boda iba a ser glamorosa No, 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 ni hablar, ni hablar Nadie se comportó a la altura Nadie se comportó a la altura Pero mejor veamos la nota Y luego vámonos al raje Pues yo les voy a compartir todo por aquí en las redes sociales Yo sé que me debo al público Y por supuesto con todo cariño Pero yo no puedo, no puedo entrar a la privacidad De otras personas como mi familia Así que les pido solamente eso Y después por aquí todo Uy, este el peco de sana Buah, recontra ilusa Ella subió este video horas antes de su matrimonio Pidiendo respeto en su privacidad Pero sus invitados se zurraron en su solicitud Querida, quien te mande a invitar a media farándula Tan caída de amigos estabas Empecemos con el raje Ay, no, con la nota Vayamos primero con los que transmitieron en vivo A ellos les importó un rábano el pedido de la novia ¡Vamos hermanos! Una de ellas fue la íntima amiga de Ete El Gachi Rivero Ay, parece que ella estaba con unos traguitos de más, ¿no? Y Valeria Piazza Ay, hija, podrás ser regia Pero grabar boda ajena cuando ya sabías lo que pedía la novia Eso es cero glamour Cero finura Y Exson Dávila El compad No agravó la fingicela Al diablo con la prudencia Pero no le bastó con subirse a una mesa y ser bajado por la rubia Aunque luego digan que fue broma Él venía haciendo bulla desde la carretera Justo hoy se le ocurre llenar la gasolina a la combi Así no voy a llegar a la boda ¡Nunca! Dios mío, voy a llegar oliendo a chicharrón ¡Qué roche! Atrapado en Lurín, mana Él ya sabía a lo que iba Él tenía que hacer show Primero gritando en pleno baile de los novios ¡Vamos, hermana! ¡Mana, vamos a todo! Ay, qué roche No había nadie que lo callara Luego creyó que era su tono bailando con este patita El mismo con el que llegó Y todo era registrado por las retoquitos Dígame, ¿qué tal la historia? ¿Qué tal? ¡Qué guapo! La tiene, la tiene Y ni qué decir de Brunella Horna ¿Creía que era su boda o qué? Uy, cómo empina el codo Pero lo peor sería cuando empiezan a rajar de la torta de la novia Con amigos así para que quiero enemigos Haciendo todo un escándalo en uno de los momentos más especiales Y la futura señora de Acuña Gritando descontrolada Con razón en su programa se han estado tirando la pelota de quien hizo el peor roche Para mí toda la culpa acá lo tiene la señora Yanet ¡Exacto! Con su bendito carito Sergi todo el rato Ha grabado todo momento Mientras que yo me estaba secando el rato Y me estaba feliz por mi amiga Ahora es Yo tengo la culpa Baby Boo que te hayas tomado 10 copas de gozo ¡Ay no! Y que te vienes gritando como has gritado La retoquitos es otra Que desde horas antes de la boda Ya andaba publicando el vestido que usaría Los mismos que usan su programa Súper desatinada Si no chequeen este video donde tiene su palito selfie Eso sí es guachafería pura Notaron en la parte de arriba del vestido ¡Oh, corroche! Al frío le jugó una mala pasada Pero ella iba con una misión Grabar para el contenido de sus redes ¡Siete minutazos de la boda! No manches retoquitos Ni la novia se atrevió a tanto Aquí ella hizo su propio resumen de la boda No le dejó nada a los novios Y encima los detalles que no vimos Los empezaron a decir en su programa Sacándose los trapitos Diciendo que el Giselo se pasó de copas Yo habré tomado Pero no me encerré en el baño Para que se le pasara ¡Una hora! ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! Y lo encontramos sentado en una casa ¡A su qué nivel! Estos creían que estaban en el aniversario de su programa De la orquesta de Domínguez o de algún local, ¿no? Y parece que estaban de hambre al lado de la mesa de dulces La propia Gachi confesó que estaba con la panza vacía Estas llenesillas, todas Me las voy a comer, ¿ok? Y este otro invitado, amigo de Julián, sí que se pasó de faltoso Miren lo que le hizo al novio en plena hora loca ¡Uy! Pero este, ¿de dónde salió? Esos amigos del yerno de la Giselo dejan mucho que desear Ya se parecen a Domínguez de faltoso Que se quitó la camisa en pleno baile del gusano Y así se justifica, pero la verdad sería solo una Con razón esa cara de Julián Que después de que Ete le hablara sonrió Pero la verdad sería que no le gustó nada a Nadita Y si vemos bien, parece que su hijo es el que está ahí con ellos ¡Ay! Naricita, si fuera así cae palta Sin duda, más que un matri, esto parecía el gran show de la boda de Etel Yo realmente no creo que Etel haya querido que su invitado Que estaba ahí para tocar y animar y hacer bailar a los invitados Haga su show del gusano quitándose la camisa Y dice, no, pero es que ella quería Bien, quería de repente que haga su baile del gusano Que lo haga Pero no tenía necesidad alguna de quitarse la camisa Eso es cuestión de pensar, pues, Cristian Domínguez Es cuestión de tener un poquito de criterio, de sentido común ¿Qué le vamos a reclamar sentido común a Cristian Domínguez? Si yo no entiendo todavía por qué lo tienen ahí parado No entiendo por qué todas las mañanas lo tienen ahí Yo hasta ahora no lo entiendo No tiene autoridad moral para criticar nada No es un gran comentarista No es pensante Entonces yo no sé por qué lo tienen Y más aún, tú le dices, baila el gusano Y él entiende que cree que está en su tono Pues cree que está en su concierto Entonces se quita la ropa para su público Y su público no es el público que normalmente va a sus conciertos Es el público de una boda Encima tira la camisa Y después seguro esa camisa que la recogió cochina del suelo Se la volvió a poner O sea, asqueroso todo Por donde lo mires, ese show fue deplorable y asqueroso Por donde lo mires, nada fino Porque yo supongo que Ethel al anunciar que su boda iba a ser la boda del año Porque así ella misma lo vendía Esperó que su boda sea la boda soñada Pero una boda soñada no la haces con tipos como este Que solo buscan su lucimiento personal Todos y cada uno buscaban su lucimiento personal Todos desde el momento que salían de su casa Ya se estaban grabando Ya estaban diciendo a dónde iban Nadie respetó lo que la misma Ethel pidió Lo pidió a través de un comunicado a los medios Y le pidió a la prensa, a todos A través de un video que hizo Y dijo por respeto a la gente que no es de farándula Que no está acostumbrada A las familias que van a venir, a los niños No quiero que nadie fotografie, que nadie tome Pero nadie le obedeció Supongo que debe haber algún invitado fino, elegante Ahí que sí habrá hecho caso, ¿no? Pero cuando tú pides Yo recuerdo que cuando me casé No tuve necesidad de quitarle los celulares a ninguno de mis invitados Lo único que se les recomendó Es que por favor no subieran ninguna foto o video Todos lo cumplieron Menos Beto Ortiz Alguien de la farándula pues Lo invité Era mi compañero de trabajo Había insistido en que lo invite Y lo primero que hizo fue hacer una transmisión en vivo O sea, me molesté y me molesté muchísimo Pero ¿qué iba a hacer? Yo tenía la culpa por haberlo invitado Porque del resto de mis invitados no tengo queja alguna Pero acá, miren todos Todos estaban al gana-gana Por quien hace más show que el otro Se olvidaron que la verdadera reina de una boda Es la novia La única que tiene que brillar en una boda Es la novia Ni siquiera el novio, ojo Ni siquiera el novio Es la novia Es la fiesta de ella Ella es la que tiene que bailar La que tiene que estar mejor Ella tiene que ser la más divertida Ella es la que puede hacer lo que quiere Porque esa es su noche y su fiesta Ahí su amiga Gachi, miren Haciendo una transmisión en vivo Todas tomadas Porque se le nota que está bastante tomada Pero haciendo una transmisión en vivo ¿No? Y así respetaron los códigos que se les había pedido No, ninguno Pero recién hoy día En América Hoy En En Boca de Todos ¿No? En estos programas donde suelen comentar Con tanto beneplácito Todo lo que pasa entre sus artistas Recién hoy Oh maravilla Se fijaron De las ridiculeces que habían en la boda Se fijaron en todo Y en el programa de Etel Aprovechando que Etel no está Pues decidieron hacer ¿Qué? No rajar Sino sacarse los trapos sucios entre ellos Oye, pero tú te tomaste 10 vasos de whisky Oye, pero ¿Cómo gritabas? Oye, y tú te tuvimos que ir a buscar en el baño Porque estabas en el water Por más de una hora ¿Qué cochinadas más feas Tener que escuchar en la mañana En un programa de televisión Porque eso, por lo menos Por decencia Lo haces en privado Antes de entrar al aire Pero no te sacas los trapos sucios De esa manera Y más cuando estás hablando De la boda de tu jefa No te olvides No se olviden Muchachos Ustedes tienen el programa comprado Prestado, perdón La jefa es Etel Y ustedes estaban hablando de cosas Que ya no se deben decir Por una cuestión de diplomacia De simpatía De discreción Llámenlo así Pero hablando Cada uno era Cada uno rajaba más A Brunela le hicieron una fama de borracha Que se había tomado todos los whisky ¿No? Y que gritaba como loca Le escuchamos por ahí unos gritos todos desatados ¿No? El Giselo gritando como loco ¿No? ¡Dale con todo, hermana! Cuando la novia estaba bailando El Danubio Azul O la canción que habían elegido La canción que le pertenecía a los dos ¿Dónde creía que estaba? ¿En un estadio? No sé ¿En una pelea de gallos? ¿Una pelea de box? No entiendo ¿En el mercado? ¿Pidiendo un kilo de carne? No entiendo De verdad No entiendo Ese tipo de falta De sutileza De elegancia De clase Porque hay cosas que de repente El dinero no lo compra Son cosas que creo que vienen de casa Que vienen de la educación que a uno le dan Que viene de la forma como uno se comporta públicamente Pero en fin Podríamos seguir con eso Pero ¿Qué es lo que se decían? Todo el rato Ha grabado Todo momento Mientras que yo me estaba secando El grado Yo me estaba feliz por mi amiga Ahora Yo tengo la culpa Baby Boo Que te hayas tomado Diez copas de box Y que te vienes gritando Como has gritado Pero a mí toda la culpa Acá Lo tiene la señora Yanet Sacándose ¿No? Quintinero ¿No? Le decía Borracha Le dijeron A la Baby Boo Ya la dejaron como borracha Diez vasos de whisky Porque no son copas Señora El whisky no se sirve en copas En vasos ¿No? Ya borrachas Así Ahí ya se comenzaron a sacar los ojos Todos los trapitos sucios ¿Qué cosas tenemos nosotros que enterarnos? Por supuesto el público fascinado de conocer Cómo es que se portan en su vida particular Cuando las cámaras se apagan Que no son tan suavecitas No son tan modositas No son tan elegantositas Como quieren ¿No? Sino que les sale el rioba Les sale todo Otro momento de los que sacaron los trapitos sucios Yo habré tomado Pero no me encerré en el baño Para que se le pase Una hora desapareció Desapareció Una hora al baño Y lo encontramos sentado en una casa ¡Qué horrible! Encima ya con esos datos Tan fuera de lugar En un programa de la mañana Ya pues O sea eso Domínguez tenía que ser ¿No? Miren cómo hace el gesto y todo ¿No? Se lo vuelvo a repetir Porque de verdad Eso ya es bastante sucio Cochino ¿No? Bastante asqueroso A mí las cosas asquientas Estas no me van Ni siquiera las puedo repetir No puedo concebir Pero vieron No sé ahora Están sin dirección ahí ¿No? Están sin dirección Están que También la Yise no está mirando el programa También Yise se ha alargado De vacaciones Porque No, también se iba Acurazado Yise También se iba De luna de miel Porque nadie está Viendo las cosas que hacen A simple vista Es para cualquier productor Agarrar y decirles Llamarles la atención Y decirles Oye cálmense Porque estos son como Una jauría desatada Ellos sin la voz De alguien que los dirija No hacen nada Pobrecitos Y para Para Y Y como cerrando todo Domínguez Tratando de justificar Lo que no tiene justificación El calateo Claro que se habrá enojado No solo se habrá enojado Julián Se habrá enojado La misma Ethel Porque una cosa Que te digan Claro Baila el gusano Porque No es que yo La reté Miren los retos Lo que hayas quedado Tú tienes que saber Donde cantas tal canción O donde haces tal show Es cuestión de sentido Común De tú decidir Porque cuando uno Tiene sentido común Eso pasa Uno decide Cuál es el momento ideal De repente te dijo Si, si El gusano Con la Digamos El trago Con la efusividad Del momento A ver Si canta el gusano Claro Canta el gusano Muévete como el gusano Haz tu show Tan manido Del gusano Pero no te quites La camisa Pues Ahí nomás lo dejas De verdad Desde todo punto de vista ¿No? Y recién hoy día En boca de todos También se dieron cuenta Fíjate Ay, fíjate Qué casualidad Ayer vieron Toda la boda Y recién Se dieron cuenta ¿No? Le preguntan Cristian Domínguez Dejó Debió hacer Su paso Prohibido Matar su gusano En el matrimonio De Etel Y Maju dice Eso de la camisa No debió hacerlo No era el momento Indicado para hacerlo Y Mario Har Si estás poniendo A la gran orquesta Con Cristian Que sabes Que se va a calatear Sí o sí ¿Para qué lo dejan Subir al escenario? También tiene razón También tiene razón Si a él le gusta Su lucimiento personal Y sin lucir sus músculos Para él no es noche No es día Es que demasiados egos Todos ahí Querían brillar Con luz propia Todos Y no les importó Robar la luz De la novia No les interesó Eso es lo criticable Lo que acá critico Es eso No estaban En un cumpleaños Familiar No Estaban en la boda De su jefa Entonces hay distancias Hay digamos Respetos Que se tienen que guardar Ciertos protocolos Los mínimos Ya Nadie dice Que sean tan respetuosos Pero los mínimos Ya Después dice Cristian Domínguez ¿Dónde está? Ah Dice Sí o sí Pero claro Ella dijo Me ahorro Porque ahí En la boda La Etel La Etel Y su mamá Han pecado de tacañas Han pecado de tacañas Entonces Quisieron ahorrarse En la orquesta Está en el vestido En el terno En todo quisieron ahorrarse En las flores misias Que pusieron Que poca cantidad de flores En los dulces En todo quisieron ahorrar Ya Ok Bacán Son tacañas pues Quisieron hacer su boda así Pegándola de pobre Ya está bien Pero Le dices Al de la orquesta Le dices Oye Haces el gusano Este es un concierto Quiero que la gente Baile Para eso estás Y para eso subes Después Dice Rondón No se debió romper El protocolo No debió hacer Este baile del gusano Recién se dieron cuenta Hoy día En un poco de todos Ellos recién vieron La boda hoy Y hasta Pamela Franco Que es la mujer De Domínguez Dice Pidieron que suba Pero creo Que la sacada De camisa Ya no Bajó del escenario Y me lo llevé Se avergonzó Hasta su propia mujer Se avergonzó De lo que había hecho Domínguez Hasta su mujer Tenía más Detalle De lo que Se hace O no se hace En una boda Hasta ella Era más proper Hasta ella Se ha mostrado Con más elegancia En ese momento Para decidir Que lo que estaba haciendo No estaba bien Por eso dice Bajó del escenario Y me lo llevé Claro Después de tremendo papelón Tenías que llevártelo Y eso Te lo hubieras llevado antes Pero hasta ella misma Que es su mujer Se ha sentido avergonzada Y con toda la razón Del mundo Sentirse avergonzada Por supuesto Y bueno Pero sigamos nosotros Con el raje Porque el raje De las flores Ayer no sé Escuché A alguien Que en boca de todos Creo que decía Siendo benevolente ¿No? A una organizadora De eventos Creo que fue Wendy Wunder Decía No Y las flores Lindas Todas Se deben haber gastado Como 20 mil dólares Y yo decía ¿What? ¿Dónde están las flores De 20 mil dólares? Por eso Nosotros que somos Tan acuciosos Tan pendientes De los detalles Fuimos A la fuente A organizadores De eventos Esta señora Que nos habló Es justamente Diseñadora De De todo lo que son Arreglos Y otra cosa más Otro detalle Que no nos habíamos Percatado Es que el vestido Le hicieron varios Arreglos No como el original El original Era solo De corte Estraples Le agregaron Las mangas Y le agregaron El velo Pero el velo El velo Era de color Blanco No iba a juego Con el tono Del vestido No creo que haya Una inversión De 20 mil 15 mil dólares Yo le pondría Un aproximado A lo mucho Unos 5 mil Si yo vería Rosas Lilium Tulipanes Anturios Si puedo decir Invertí 20 mil dólares Uy La boda de Ethel Sigue trayendo cola Si Y es que Para que nos vendieron Gato por liebre Nos prometieron Que sería La boda del año Ahora que la hija De Fingicela Se quede sentadita Y aguante Porque si a simple vista Nos pareció Que a la fiesta Le faltó Harto glamour Estos expertos En la materia Metieron su cuchara Porque el raje Del matri De la hija De la Gise Está buenazo Y si tengo que escoger Me quedo Me quedo contigo Ay sí Porque miren la ceremonia Chequeen ese camino De flores Parece que las habrían Sacado del parque De mi jato Pucha no Pucha no Pues quise Debiste haber metido mano ¿Cómo vas a permitir Que tu engreída Pase el roche De su vida? Hermosa Bravo Estamos hablando De las gipsofilias A un precio determinado De paquete Cinco soles Ahí hubiéramos hecho Todo un camino Una entrada Bonita De alfombra De flores Con diseños Yo veo algo Un fierro Que está vestido De palitos De tronquitos Que mi vista Se pierde Y no va a eso Todo va a ver De gustos Y de gastos Pero esperen Antes de seguir Con la decoración Ese vestido También Nos jaló el ojo Chequen ese velo Que es de otro color Ni así La chuntaron Eso pasa Por conseguir Vestido de canje Ay pero Mejor no soltamos La lengua Y que nos diga Que opina El reconocido Diseñador de modas Jorge Luis Salinas Alguien le ha dicho Ponte mangas O ponte el velo Y en verdad Eso ya fue como que Demasiado Porque si te pones Un velo grande Es como para que tengas Un moño Y aparte que es un velo De otro color Te das cuenta Que es más blanco óptico Y el vestido Es un color perla Además que el velo No tenía ni un detalle De bordado Y si no vas a tener eso Entonces no lo pongas Tener el vestido Que era lindo Nada más Estraples Era suficiente Si es bajita Un poquito gordita Creo que ya exageró Mucho No pues mano Mejor hubieran exagerado Pero en la ceremonia Que estaba Re contra tela Bueno Porque hasta ahora No entendemos Para que fue puesto Este disquetoldo Y esas sillas Que en la esquina De mi casa Alquilan unas Igualitas a esas Podríamos poner Unas telas Un poquito Más gruesitas De repente Combinadas Las estructuras Nunca jamás Se combinan Y se mezclan Con unos tallos Es mejor Hacer un follaje Ya no se usan Las sillas Tiffany's Ahora unas sillas Tiffany's Te puede costar Cuatro o cinco soles ¿Por qué no poner Unas mesas Unas sillas golden Las sillas medallones Las crossback Que van acorde También a la parte Del jardín Ni que decir De la mesa De los bocaditos Ni la decoración Ayudó para que se vea Ostentosa Varios seguritos Se quedaron con hambre Ahora ya entendemos Por qué había canje De una chicharronería El chinito presente ¡Ay! Se está escuchando ¡Uh! Seguidame Los anqueros Los muñecos Los encontramos En cualquier lugar Y ya no están de moda No están en tendencia ¿Qué es lo que se está Usando? Una presentación De bailarines De ballet Al estilo europeo Los novios En todo momento Tienen que brillar Y alguien que se saca El saco La camisa Y empieza a hacer Cosas y piruetas Ya no voy a hablar De la boda Voy a hablar ¡Wow! Me fui a un concierto Y como no tener Cero glamour Y elegancia Si en menos de dos meses Armaron la boda Pero ¿Qué se puede esperar Si hasta los invitados De Etel Quisieron lucirse Más que ella? Claro Además es una boda Que claro Se nota que es modesta Que hay poca inversión Bueno Eso depende de cada uno Querer gastar en su boda Lo que quiere Ella dijo Yo no voy a hacer Que mi novio Gaste mucha plata Bueno Tu novio tampoco Tiene plata Etel Entonces ¿Dónde va a gastar? También pobre Estaba en Infocorpas Hace poco Que tenía una deuda Ahí ¿Cómo iba a gastar? Con la justa Tiene una motito El hombre tiene Su carrerita Ahorro seguramente Que no tiene Entonces ¿Cómo iba a gastar? Ahí la que ha gastado Es Etel Etel y la mamá Y por supuesto La Gise La Gise es Todo el que ha trabajado Con ella Dice que es Amante de Señora del puño Así como mi productor Igualito Entonces ahorraron Porque hay otras personas Que también he estado leyendo Que dicen que El wedding planner Que reemplazaron Porque Gabriela y Bárcena Era la que primero Manejó la boda Hasta hace dos meses Según dicen algunos Hasta hace dos meses Que decidieron reemplazarla Por cuestión de presupuesto Pero están bastante desinformados También lo que dicen ¿Por qué? Porque dicen que Carlos Andrés Luna Fue mi wedding planner Carlos Andrés Luna Fue el productor De mi boda No mi wedding planner A él no lo contrato Como wedding planner Yo sabía en mi cabecita Todo lo que yo quería Todo Yo no necesité Wedding planner No quería un wedding planner Yo contrato a Cal Que además es mi amigo Carlos Andrés Luna Como Un productor Pero Los productores O los wedding planners Se manejan Con presupuestos Si tú lo que quieres Es tener Tulipanes Tener orquídeas Tener rosas Peonías Alguien que ama Las flores Como yo Entonces tienes que darle A ese productor Un presupuesto De lo contrario Te pone esto O sea Mira eso Son estas enredaderitas ¿Cómo se llaman estas Que crecen en el campo Bastante? ¿No? O sea Que mejor no le hubiera puesto nada ¿No? Porque se ve bien Bien telita Se ve Se ve bien tela Son estas Estas enredaderas Que crecen bastante En el campo Que seguramente Fueron alrededor De los jardines De Pachacamac Las recolectaron ¿No? Y las trajeron Y las pusieron ahí ¿No? Para ahorrarse No, de verdad Yo no entiendo Cómo alguien Como Gisela Valcarce Que es una mujer exitosa Y que ha hecho su dinero O sea No le pudo dar Unos 10 soles más Le pudo haber puesto Al presupuesto De la boda de su hija ¿No? 10 soles más Mira, mira Mira esos palos Forrados De esa manera Tan O sea Tan dejada Es una hierba Seca Que le pusieron ahí Entonces mejor No pones nada Mejor no pones Un toldo Porque pusieron Una telita Tan delgada Mejor lo dejas Ahí nomás Pones las sillitas Esas florecitas Que dicen Que el paquete Cuesta 2 soles O sea Pusieron Las florecitas Más baratitas Y claro Se usa el follaje Para forrar tubos Para forrar Maderas Columnas Hay follajes Que se usa Para eso Especiales Y que quedan Muy bien Las sillas fueron Como dice La misma organizadora De bodas Fueron de las más simples No las más formales Las que se acomodan mejor Las que lucen Mucho más bonitas Que le hubieran lucido Lindas Ahí Sobre todo Porque la casa Ese fondo Parece hermoso Es grande Tiene muchos ambientes Y pudo haber sido Bien aprovechado Si son bungavilas Si Bugambilas Son bugambilas Que en todas Todo Pachacamac Toda esa zona De huachipa Cieneguilla Hay muchísima bugambila Entonces O bugambilia Como le dicen otros Pero Eso Esas son Esas flores Y son pues baratitas Porque ni siquiera Las tienes que comprar Vas y Y las recolectas Porque están como hierba mala Crecen De verdad Crecen como hierba mala En todos lados Las encuentras en el camino Al borde del río Por todos lados Encuentras Eso en Cieneguilla Y esas florecitas Que dijo la señora Que el paquete Costaba dos soles O sea No pues No te expongas a eso Sobre todo La gente que trabajó Con Etel Y que todos los días Ponía La atención En los días Que faltaban Para que esa boda Sucediera Se empeñaban En llamar La boda del año Esta boda No es ni siquiera La boda del mes No es ni la boda De la semana No es La boda De nada Es una de las bodas Más modestas Que hemos visto Con De la hija De una de las personas Más solventes De este país Encima en el programa Le hacían cuenta regresiva Y toda la atención Por supuesto Iba a estar en esa boda Le hacían cuenta regresiva Que faltaba Cinco días Seis días Siete días Los días Los minutos Los segundos Que faltaban Entonces se generó Lógicamente A ver Cómo será esa boda La expectativa Que generas Y cuando ves El desastre Que fue Tú dices Oh Porque la gente Le gusta Vive de las ilusiones Del resto El público Que tiene Al que tú le creas Una expectativa Porque lo que vendemos En televisión Es eso a veces Es fantasía Es ilusión Es cosas aspiracionales De repente Que otra novia No puede tener Pero quiere ver La maravilla Que se pueden hacer Entonces disfrutas Mirando Así como disfrutando Vemos Vemos la boda De Jennifer López Con Ben Affleck Y decimos Wow Se puso tres vestidos Maravillosos Se casó En esta boda Luego se fue De luna de miel Al lago Como Después se fue A Milán Que amoroso Que lindo Quieres ver Sabes que de repente Nunca vas a poder Comprarte tres vestidos Maravillosos De Ralph Lauren Para tu boda Pero Vives Una fantasía A través de lo que La televisión Y los medios Nos venden Entonces ella Nos vendió una fantasía Y de verdad Nos despertó Como una pesadilla Porque eso Resultó su boda No dudo Que ella sea divertido Pero de que Le salió bien Su boda No le salió bien Sus figuretis A los que invitó Se robaron el show Fue así Simple y llanamente Se robaron el show Bueno ¿Cómo? Ah Jorge Luis Salinas Ya Yo no me había percatado De ese detalle Porque luego Vi una foto Donde ella Ella muestra la foto Cuando ella se va A la tienda Del traje Que había elegido Y ese traje es ese Ahí está No tiene cola No tiene mangas Es un traje así ¿No? Traje corte princesa Con el escote Strapless ¿No? Y eso fue Del que ella Se enamoró Pero ¿Por qué Le añadió Las mangas? Porque ella Había que buscar Una tela simple Que ella no le hace juego Era una Era Le agregó un tul Que no era Que no era De la misma tela Y le agregó Una cola Una cola De tul De otro color Porque este vestido Era sin las mangas Y ella le agrega Eso Y miren Le puso un pedazo De tul Cualquiera Eso que venden En gamarra Nomás A tres soles El metro ¿No? Un tul llanito Color blanco Cualquiera va Y busca Un tul Color perla Por lo menos Vas a varias tiendas Y tratas de buscar Un tul Color perla Pero no Consiguió El tul Y se lo chantó En el pelo Y así salió Bueno Cuestión de gustos ¿No? Pero no nos vendas Una expectativa Porque el resultado Fue Defraudante Sí No Lo que dice Jorge Luis Salinas Con toda autoridad Porque es un diseñador Así que Él es la autoridad Más que yo Alguien le ha dicho Ponte mangas O ponte el velo Y en verdad Eso ya fue como que Demasiado Porque si te pones Un velo grande Es como para que tengas Un moño Y aparte que es un velo De otro color Te das cuenta Que es más blanco óptico Y el vestido Es un color perla Y además que el velo No tenía ni un detalle De bordado Y si no vas a tener eso Entonces no lo pongas Tener el vestido Que era lindo Nada más Estraples Era suficiente Si es bajita Un poquito gordita Creo que ya exageró Mucho ¿No? Sí porque realmente La dieta que anunció Y que bajó Dice que siete kilos Yo no sé Donde se le fue Porque ese vestido Que marca la cintura Era Es un vestido Para que O sea Si tú estás llenita Se te ve más llenita aún Aunque algunos piensan Que se disimula No es así Toda la parte de acá Ella atrás Ustedes pueden ver Con detalle Se le salen Los rollitos Ahí está Miren Todos los rollitos Atrás Ella No sé qué dieta hizo ¿No? Pero si hace la de su mamá No, le fue mal No No hicieron ninguna dieta Miren Se la ve Se la ve Rellenona Mirenla El tamaño de la cintura Y de la cadera Porque como tiene vuelo Sacando a cada minuto Y a cada segundo En estos momentos Ni siquiera estaríamos hablando De esta boda Bueno Mejor es hora de un Y bueno Las declaraciones Que nos ha dado La cuñada De Yosimar Porque la familia De la esposa cubana Están indignados Con lo que ha pasado Él ha decidido Reunirse nuevamente Con María Fé Y estar con ella En Colombia Él luego se va A una gira Por México Y después Emprende una gira Europea Y lo que sabemos Por fuentes allegadas Es que ella Tiene ya pasaje Para Madrid Se va a Madrid A acompañarlo Suponemos En esta gira Sin embargo La cuñada De Yosimar Porque la esposa No ha querido Decirnos Pero ha autorizado A su hermana A que nos cuente Que es lo que pasó Como fue Este matrimonio Fue un matrimonio Que se acordó Para que se casaran Y él Obtuviera la residencia O él Enamoró A esta chica Le hizo creer Que era el amor De su vida Le propuso matrimonio Se casaron Y por supuesto Tenía como esposa Y como esposos Ahora Ella tuvo que Tramitarle su residencia Y se la tramitó Y se la dieron Una vez que tuvo La residencia En sus manos Dice que él Comenzó a cambiar Y ya Las videollamadas Que hacía A María Fé Para ver A su pequeña hija Que tiene con ella Ya no las hacía En la casa Las hacía Cuando estaba Fuera De la casa Eso comenzó A despertar Sospechas De la esposa Y él Le decía Que era una Tóxica Y que era Una celosa La intuición No engaña Señores Nunca engaña Pero bueno Veamos Todo lo que nos Va a contar Esta vez La hermana De Yadira Sobre esta relación Y lo que todos Desconocíamos Él jugó Con mi hermana Para mí Yosimar Él es un actor Él puede cambiar De personalidad Él Tiene una meta En su cabeza Y él va a seguir Todos los pasos Para poder Llegar a esa meta Y a él No le importa Lo que él Tiene que hacer O'Navis Cruz Es la hermana Mayor de Yadira Cárdenas La esposa Cubana De Yosimar Ella Indignada Desde Miami Nos cuenta La verdad De cómo fue La corta vida De casados Entre el salsero Y su hermana Cómo ella Le descubrió Sus mentiras Cómo cambió Él al recibir La residencia Norteamericana Y cómo se encuentra Yadira Al descubrir Que Yosimar Y María Fe Saldaña Están juntos En Colombia Está bien afectada Imagínate Su esposo La traiciona Le daba una apuñalada Por la espalda Tenían planes juntos Todo estaba bien Y de la noche A la mañana Vemos En un en vivo Que sale Con esta mujer Mi hermana Pues está devastada Una mujer Que hoy está devastada Pero regresando Un año atrás A septiembre De 2021 Yadira Estaba ilusionada Pues acababa De conocer A un flaco Peruano Que decía Ser cantante Se conocieron Una noche Que nosotros Salimos a una discoteca Aquí en Orlando Y fuimos Con un grupo De amigos Y entonces Estábamos nosotros Sentados En el área De VIP Y Yosimar Yosimar También estaba Ahí al lado Con otras Amistades Y él Desde que Vio a mi hermana Pues tú sabes Según él Amor a primera vista La sacó a bailar La empezó a seguir En las redes sociales Estaba enamorada Desde que ellos Se conocieron Yosimar Yosimar Se encargó De enamorarla Con detalles Siempre estaba Pendiente De ella La hermana De Yadira Y cuñada De Yosimar Dice que no Lo conocían Nunca antes Ellas Habían oído El nombre Del cantante Para estas cubanas La salsa Es música De gente mayor El romance Prosperó A los pocos días Ya eran enamorados Y en tiempo récord Vino la pedida De mano Yosimar Se puso como De acuerdo Con la amiga De mi hermana Para que grabara Cuando él Le iba a pedir A mi hermana Matrimonio Entonces Ahí mismo Nos hablaron En FaceTime A mí Y yo estaba Con mi mamá Y pues todos Nos pusimos A llorar De la alegría Estábamos bien felices Bien contentos Porque todo Fue tan genuino Nosotros creíamos Que él estaba Muy enamorado Se veía muy enamorado En diciembre Yadira y Yosimar Se casaron Muy enamorados O eso es lo que Según Onevis Él aparentaba La boda Fue en su casa Ella Fue la madrina De honor Y los apoyó En todo Se convirtieron En una familia Yadira y Yosimar Se fueron a vivir Juntos a Florida Ella con su madre Y sus dos hijos Y el cantante Con su hijo pequeño Llevaban una vida De esposos Jugando en la piscina Con sus chicos Festejando el cumpleaños Festejando el cumpleaños Del hijo del salsero Y viajando La mujer que amo es ella Gritaba su amor A los cuatro vientos En pleno festejo Del Grammy latino Según Onevis Nunca se separaba De Yadira Cuando fue el cumpleaños Del salsero Ella Con un beso Le demostraba Su amor Hace solo unas semanas Fue el cumpleaños De Yadira Yosimar Le cantó el cumpleaños Feliz a todo pulmón Pero esa felicidad Intensa que vivían Se opacaban Cuando aparecían Las noticias Desde Perú Como el embarazo De María Fe Saldaña A quien en principio Yosimar negó Me dice Cuñada Imagínate que esta mujer Me está manipulando Me quiere destruir Que eso es mentira Ella no está embarazada Yo la llevé al doctor Cuando yo estaba Allá en Perú Y las pruebas Salieron negativas Hablaba Percuraba Que él era una víctima Que ella lo estaba Chantajeando Cuando ella salió Que si estaba embarazada La dijo Ah pues eso no es mío Porque a mí me han mandado Pruebas Que ella anda saliendo Con otros hombres Y que ella tiene una vida Pues media dudosa Y pues Que ese hijo No es mío Y nosotros realmente Le creímos Al final El salsero Reconoció Que la niña Es su hija Por eso Tenía comunicación Con María Fe Para poder ver A la pequeña En videollamadas Pero un día Yadira Sospechó Que Yosimar Le estaba ocultando algo Al tiempo Mi hermana Se dio cuenta De que ya Él no hablaba Con ella Enfrente de ella Sino que En cuanto salía De la casa Es que hablaba con ella Porque mi hermana Pudo ver las llamadas En los registros telefónicos Entonces Pues él Ah pues ya Como que Eres tóxica Eres una celosa Superaron los problemas El salsero Tenía a Yadira Supuestamente En todos los planes Incluso La invitó A la gira Que tiene Por el viejo continente La cubana Emocionada Organizó todo Para que su salón Siga funcionando Los días Que ella no iba a estar Mi hermana Me llamó un día Y me dijo ¿Sabes qué? Yosimar se va a ir De gira Va a ir a Europa Va a ir primero A Colombia Va a ir a México Y me invitó Ella estaba Lo más contenta Mi hermana y yo Salimos a comprar Ropa para el viaje Todo estaba listo Según Oneibis La hermana De Yadira Cárdenas El salsero Cambió cuando consiguió Su residencia temporal Diciéndole a Yadira Que ya no viajaría Con él a Europa Incluso Llegó a enfrentar A las dos hermanas Que siempre Fueron muy unidas Siempre le decía A mi hermana Oye Porque Yosimar Nunca te postea Nunca Eres su esposa Nunca posteo nada Con ella Él al principio Le decía No es que yo no quiero Que los medios Te estén molestando Yosimar me empezó A ver como una amenaza Y empezaba a decir No estás hablando Con tu hermana Tu hermana Quiere acabar Con nuestra relación Tu hermana Es una amenaza Para nuestra relación Tu hermana Es una tóxica Pero el detonante Para Yadira Fue cuando le descubrió A Yosimar videos Y declaraciones Que le enviaba María Fe Saldaña Una apuñalada Directa al corazón El principio De una herida profunda Que el día de hoy Siga abierta Mi hermana Encontró En el teléfono De él Un video Donde él Le está diciéndole María Fe Te amo Cosas así Como que un video Que él se grabó Para mandárselo A María Fe Eso fue a principio De agosto Entonces mi hermana Le llamó a María Fe Le mandó el video Y le dijo Que significa esto Y María Fe Le dijo No, para nada Nosotros no tenemos nada La relación de nosotros Es solamente de Tú sabes De padres Ya yo tengo mis parejas Jamás hablaría con Yosimar Lo que él me hizo Yo nunca se lo voy a perdonar Esta fotografía Pertenece al sábado 3 de septiembre La última foto Que se tomaron juntos Yosimar y Yadira Porque el domingo 4 El salsero subió al avión Rumbo a Colombia Para no volver a hablar más Según la hermana De Yadira Solo le escribió Para decirle Que esté con sus hijos Se dedica a su trabajo Y si Dios quiere Pronto se volverían a ver Yosimar Yosimar Es una persona Narcisista Tiene Trastornos de personalidad Como yo lo veo Él conoce a alguien Lo utiliza El tiempo Que la persona Le sirva Y una vez que Si a la persona No le sirve Simplemente Te deja Y no te dice nada No te da explicaciones Simplemente Ya Te corta su vida Sí Lamentablemente Mi hermana Es una de esas personas Para Oneibis No hay duda Que su hermana Fue utilizada Asegura que Yosimar No solo engañó Yadira Sino que a toda su familia Pintándose como un hombre Enamorado Pero dice que Al salsero Se le cayó la careta Y cree que Él y María Fe Desde un principio Estuvieron confabulados Yo en realidad No sé si Yosimar Sea una persona Capaz de sentir amor Yo pienso que María Fe Es la mujer Que él necesita Una muchacha Que no tiene Cerebro Que no tiene amor propio Y que él la puede manipular A su antojo Ella Está Está acostumbrada A verlos rodeados De prostitutas De hacer lo que Le dé la gana Y ella no dice Nada de ella Se queda calladita Y él se dio cuenta Que con mi hermana No podía hacer nada de eso Acusaciones muy graves Que hace Oneibis La hermana de Yadira Y cuñada de Yosimar Una vez más El salsero Está en el ojo De la tormenta Estas declaraciones Lo estarían pintando De cuerpo entero Como una persona Sin escrúpulos Pero sobre todo Sin corazón A casi un año De haberse conocido Porque cuenta La hermana mayor De Yadira Cárdenas Que se conocieron En una discoteca El año pasado Alrededor del mes De septiembre En diciembre Ellos estaban casando Y todavía No cumplen Ni un año De casados Más bien Un año De conocerse Y él Un 4 de septiembre Subió A un avión Le dijo Que todo estaba bien Hasta que ella Se entera Que en esta gira Por Colombia Estaba incluida María Fé Saldaña Y se enteró Por nuestro programa Así De feo Y de decepcionante Lo que esta cubana Que confió En Yosimar Que se enamoró De Yosimar Ha tenido que pasar Ella se quedó Cuidando a su hijo Al hijo de él A los dos hijos De ella Se quedó Al mando De la casa Porque dicen Que ella Iba a acompañarlo En el viaje Pero luego La desembarcó Del viaje Y a él Seguramente Tendría todo Planeado Y habría Enamorado Convencido Conquistado A María Fé Saldaña Para Incluirla En el viaje Y para convencerla De hacer nuevamente Una vida juntos Como dice Esta señora Dice que Él necesita Una mujer Fácil de manipular Con poco amor propio Ciertamente Un personaje Como Yosimar Que ya hemos visto Cómo terminan Sus relaciones Con las mujeres Cómo es Sus relaciones Con las mujeres Con las madres De sus hijos Pues para que Alguien vuelva así Tiene que ser Una persona fácil De manipular Una persona Con poco amor propio Que le crea Todo lo que él dice Y con muchos Vacíos emocionales Que seguramente Debe ser Esta chiquita María Fé Saldaña Una chiquita Que pasó El embarazo Casi todo Sola Recibió a su hija Casi sola Solo acompañada De la familia Claro Lógicamente Que el cantante Parece que se hacía Cargo De los gastos En los que incurría Ella Del embarazo Del nacimiento Y de la crianza De su pequeña Pero eso no es todo Eso no es todo Se alejó de ella En momentos Más importantes Y lo que es más Él se paseaba Con las chicas Que conoció Y con las que tenía Romances Antes de conocer Esta cubana Se paseaba Y las imágenes Nos llegaban A nosotros Hablaban Estas chicas Con nosotros Y hemos puesto Al aire Todas esas Declaraciones Y esas aventurillas Que tenía Este cantante Por allá Pero esta relación Con Yadira Si fue Una relación Firme No fue Un contrato De trabajo No A ella La enamoró La enamoró Y se casó Y como es cubana La ley americana De inmigraciones Les da A los inmigrantes Cubanos Muchísimas facilidades Para obtener Su residencia Y la residencia De sus parejas O familiares Por eso mismo Esto le podría Traer serios Problemas legales A Yosimar Porque ella Podría denunciarlo Con migración Y decir Que su esposo La utilizó Para obtener La residencia Y además Que la estafó Y luego La ha dejado Por su expareja Con la que ahora Está conviviendo O está teniendo Está haciendo Parte de la gira Hay evidencias Para ello Hay pruebas Para eso Nosotros consultamos A una abogada Especialista En migración Que nos dijo Precisamente esto Quiero a la A la esposa Es que se encuentre Un buen abogado De familia Que la ayude Con su divorcio Si migración De verdad Ve toda la Ve toda la evidencia Y decide Que él Si desde el comienzo Ha sido Ha estado casado Ha engañado Y ha hecho Todo mal Le pueden dar Le pueden mandar A la cárcel Por un tiempo Y de ahí Inmediatamente Deportarlo A Yosimar Se le vendría La noche Tras las explosivas Declaraciones De Oney Viscruz La hermana De la esposa Cubana Del salsero Que contó Con detalles Como Yadira Se siente Devastada Traicionada Por el hombre Que decía Amarla Y que al parecer Solo la utilizó Yadira Cárdenas Denunciando A Yosimar Iniciando Un proceso De divorcio Y abandonando El caso Inmigraciones Por la documentación Del cantante Para ser legal En los Estados Unidos Podría terminar Con la expulsión Del salsero Del país De las oportunidades La esposa Lo que puede hacer Si quiere hacer algo Es contactar A migración Dicir que ya no quiere Seguir adelante Con el caso Se puede divorciar Puede hacer Un anonement Que significa Como el matrimonio Nunca Nunca existió Porque Le engañó Eso es algo Que ella Si puede Tratar de hacer Y si ella Hace eso Entonces también Le va a afectar La residencia Que él Supuestamente Ya tiene Porque la residencia Está conectado Al matrimonio Según Oneibis La hermana De Yadira Ellas cuentan Con todas Las pruebas De que Yosimar Enamoró a la cubana De que el matrimonio Fue real Y él Habría engañado No solo la mujer Que es su esposa Sino a toda Su familia Haciéndolos creer Que él estaba Completamente Enamorado Si es cierto Que él Se casó Solamente por interés Inmigración Descubre con evidencia Porque tiene que haber Evidencia En todo esto Entonces Inmigración Le puede quitar La residencia Le va a dar Unos cargos Que se metió En un matrimonio Falso Que eso le va a afectar A él por muchos años Y no va a poder Regresar A los Estados Unidos Puede ser Cinco a diez años Esta abogada De Florida Experta en temas De migraciones Se pone En todas Las posiciones Y nos dice Que si el salsero Intenta darle La vuelta A este tema Queriendo Embarrar A su esposa Acusándola De que todo Fue un teatro Hecho para que Él consiga La residencia Norteamericana Le podría Ir peor En ese caso Él estaría Admitiendo Que si fue Todo falso Y si El americano La esposa Puede estar En problemas O sea Le pueden dar Una multa A ella Más serio Puede ser Que le pueden mandar A la cárcel A ella Porque ella Comitió fraude Pero normalmente Eso no pasa Lo que le afecta Es al inmigrante Si él admite Que esto fue Un contrato Que esto fue De mentira No sería En su mejor Opción Para él Porque estaría Admitiendo Que cometió Un delito En los Estados Unidos Yadira Junto a su abogado Tendría que Demostrar A las autoridades De Estados Unidos Que fue Engañada Y explicar A Migraciones Que no Continuará Con el caso De la documentación De su esposo Presentando Los motivos Y el pedido De divorcio Al parecer Por todos lados Yosimar No tendría Como salir Bien parado Del engaño Que le habría Hecho A su esposa Claro Yo creo Que ella Con todo derecho Puede informar A las autoridades De migración Que fue Estafada Por su esposo Que la enamoró Para conseguir La residencia Y que una vez Conseguida La residencia Él se ha vuelto A ir Se ha ido Con la ex Y eso es fácil De probar Hay imágenes Hay formas De probarlo Ella misma Captó algún video De él Diciéndole Te amo A María Fe Saldaña Antes De que ocurriera Este viaje Hay maneras Yosimar Yosimar Puede perder Soga y cabra Puede perder La residencia Norteamericana Si es que Su aún esposa Yadira Cárdenas Hace esta denuncia Ante migraciones Allá Este tipo de cosas Se lo toman Muy en serio Muy en serio Él Debió De hablar Con ella Y salir Como un caballero Decirle Mira Sabes que Me equivoqué Ya no te amo Realmente Me di cuenta Que amo A mi ex Novia No sé Cualquier cosa De esas Y salir Bien De esta relación Pero salir así A las patadas Con alguien Que se creyó Tu cuento Del amor Eso es despreciable Los dejo hasta el día de mañana Pasen muy buenas noches Y se quedan con ATV Noticias Bye bye